Paso los días y las noches Imaginando besarte No lo sé si me equivoqué Pienso que también llegas a imaginarte Eres quien me quita el sueño Me ha llenado de alegría Me muero por ser tu dueño Y no puedo esperar a que se llegue el día Dime que me quieres tanto como yo te quiero corazón Dímelo aunque no sea cierto Solo me conformo con oír tu voz ¿Qué piensas con tu belleza? Me ha robado el corazón Por besar esa boquita yo la entrego todo Y que no pensaría que me cautivaran tus ojitos cafés Llegaste y te convertiste en mi mayor deseo Fue cuestión de tiempo y hoy traigo un mundo por ti Puesto al revés Y esa vocecita hermosa me trae de cabeza Difícil de creer Y difícil de creer Todo lo que me hace sentir Corazón Por besar esa boquita yo la entrego todo Y que no pensaría que me cautivaran tus ojitos cafés Llegaste y te convertiste en mi mayor deseo Llegaste y te convertiste en mi mayor deseo Fue cuestión de tiempo y hoy traigo un mundo por ti Puesto al revés Y esa vocecita hermosa me trae de cabeza Difícil de creer Y esa vocecita hermosa me trae de cabeza Perdido en mi mayor deseo Qué Running Gracias.